¿A dónde vamos, Ainhoa? Como vamos a hacer una receta de crema, una crema sin agua, pues... Es como un jardín sin flores. Eso es. El agua sale de todas estas peñas que ves, se filtra, y si es termal es porque hace un efecto sifón, se cuela hasta las capas más profundas de la tierra y vuelve a salir. En ese trayecto se calienta y arrastra unos minerales que el resto de las aguas no llevan. Algunos de ellos son denominados oligoelementos porque favorecen que se regeneren las células de la piel y las células del organismo. Sale templada, ¿eh? Sale a 28 grados y medio. Y si te parece, tú te vas a buscar unas flores que te está esperando Javi en el jardín de sentidas. Para hacer la crema, ¿no? Para hacer la crema, eso es. Esto es muy primaveral. Me encanta, Ainhoa. Hasta luego. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hola, Javi! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Qué hacías? Pues estábamos mirando las plantas que usamos para nuestra crema anti-envejecimiento. Esto es una caléndula, que es antioxidante. O sea, que previene el envejecimiento. Claro, el envejecimiento de la célula. Su nombre, Caléndula, hace referencia a calendario. En general, en muchos lugares está a los 12 meses del año. Pero como aquí estamos en alta montaña, en plena cordillera de Cantábrica, a 1.100 metros de altitud, pues tenemos que aprovechar las que tenemos guardadas de la cosecha anterior. Pues aquí tenemos otra de las que usamos algo tan abundante. Como el trébol. Como el trébol. Alguna hora de cuatro. ¿Y da más suerte? ¿Tiene más propiedades? A mí me da mucha suerte estas de tres porque nos dan muchísima flor cuando la hay, claro, un poquito más adelante. ¿Y cómo es posible que siendo primavera todavía no tenga flor? Primero por la altitud y luego porque este año realmente en todos los lugares de España va todo mucho más retrasado. La flor de trébol es un regulador hormonal natural. ¿Y esto es? Malva. Es emoliente, es decir, suaviza la piel. Ay, no, él ya me ha enseñado las plantas. Háblame tú de las flores. Bueno, pues hemos hecho un macerado de caléndula y entonces ahora la vamos a mezclar con una infusión de malvas y de trébol de prao. Evidentemente una fórmula lleva unos porcentajes exactos que se tienen que mezclar en el momento exacto y a la temperatura exacta a base de muchos ensayos, de muchas pruebas y de luego el producto final probarlo en muchas pieles. También las vuestras porque os veo fenomenal, ¿eh? Bueno, bueno, para la edad que tenemos no está mal del todo. ¿Todo esto para tus compañeros de aquí en la tierra? ¿Insinúas algo que lo necesitamos? No, por ahora no, estéis guapísimos, pero así de aquí a unos años seréis igual. Nunca se sabe, tienes razón. Muchas gracias. A vosotros. Adiós.